la mujer que me mata hola hola mi amor mi amor te traigo esta flor porque era la mejor no soy yo es mi hermana pero no soy yo es aquella que está allá atrás ya trae ella mmm hay que ir a ver la cocodrata como una de bonata echa la cocodrata fe no 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 quema Mi nombre es Cogola, soy lominera y vine en bola Busco una persona que se case conmigo sin mirar los defectos Que ven mis amigos, me falta todos los dientes, mis canines tan bajos Soy mi queñata y la barriga hincha, mi mano de palo, mi cara loca Mi bebé es muy grande y no le paro a nada, también me da la cota Y soy media loca y eso se me quita, si alguien me toca Quisiera saber si con esto te faltico, si alguien me quiere aunque sea un poquito Te he escuchado, me ha rompido el alma y me he enamorado Tu reflejo no importa, mi linda Cogola Echa pa' acá, dale pa' de bola, quisiera un beso en esa boquita Ven, ven para acá, mi linda Cogolita Oiga señor, usted se equivocado, yo no busco un viejo pequi seco y arrugado Tiene una fachada, que no me conquista, no tiene papeleta, pa' esta mamacita Mis gustos son mis finos, de alta calidad, prefiero a Barry Yankee o al grupo Maná Mi tiempo no me pierdo porque para ti, soy de alta sociedad Casarme contigo, que barbaridad Yo nunca te he querido, en qué tú te la das, con ese embaral de la barriga y luchar Contigo de cerca, no se puede hablar, me llena de baba y luego te va Así que vamos a ver, yo soy un bacán, voy a la disco y me gusta el can El can, el can, el can, el can, el can, el can Cogola Cogola Escúcheme señor, si lo he ofendido Lo he pensado bien, cásese conmigo Besarme yo, como una vieja loca Me viste traposa, y te va aliento Y tome cualquier cosa Escúcheme señor, llorando se lo pido Ya no aguanto más, cásese conmigo Bien, bien, yo Si, yo no Porque Usted rotó, 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 rotó Ahora Verón, Verón Quien es Corrombolo Cuando vengan las chapas Hacerme coro Ven tú, ven tú Ven tú, ven tú, ven tú Y tú, a mí No, no Gambá, gambá Gambá, gambá, gambá Gambá, gambá Gambá, gambá, gambá Pero caído Perú, capretá Bebo, caído Perú, capretá Robbis Vandelhorn La voz blanca para el mundo Y Ricardo Capellón En la vueltica la hizo real en tu voz Oh, Dios, oh, qué linda Oh, Dios, oh, qué linda Oh, Dios, oh, qué linda